Saludos, saluditos cordiales Aquí venimos disfrutando de un olor bien rico, ¿verdad? ¿Qué les dije yo? Ay, qué rico para comer con una tortilla Bueno, como ahí es un potrero quizás El sol El sol Ya está saliendo Ya está amaneciendo Saludos, saluditos cordiales para todos En esta ocasión nos dirigimos a buscar a Jacqueline Nuestra querida enfermera Vamos a ver si nos vacunan No, no dice Carito, no quiere que la vacunen La enfermera, venimos a ver Solo grabar Solo grabar, ya sabe, mira, no creyó Solo grabar venimos Mira qué bonitas flores Qué bonitas flores Las veraneras, están preciosas Me encantan las veraneras Ajá Están bonitas Miren, eso también Está bonito Todo está muy bonito A usted le gustan las flores, señorita Carita Ya está, señorita Buenas También le gustan ¿Verdad? Sí ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, primera vez que la vemos por acá Nosotros le queríamos decir que mi hermana está algo enferma De verdad No podía conseguir una ayudita ni que ya no la han querido operar ¿Podemos pasar a verla? ¿Podemos pasar a verla? Siempre Bueno, con permiso Bueno Como que me llamaron con el pensamiento porque ya iba de paso, mira Siempre Me llamaron, me dijeron que me regresaron y me regresé ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por ahí ¿Cómo es su nombre? Genara Sandoval ¿Cómo? ¿Mia Genara? Genara Sandoval Ah, mire Sí, ella fue que ella tiene porque tenemos ganas de platicar con usted porque ella, mire, ya estuvo yendo y ya ando al hospital y no lo operan y tiene una hernia usted y en la noche y no duerme del dolor Santo Dios ¿Cómo se llama su hermanita? Ella se llama Paulina ¿Qué tal, niña Paulina? Bien, ¿y usted? Bien, mire ¿Y cuántos años tiene de tener la hernia ya? Fíjese que ya estaría justo a los tres años Ajá Sí Pero la ha crecido exageradamente Sí, es que la tengo súper grande pero pero no me han podido operar por el hecho de que estoy padeciendo la presión Ay, Dios mío Ajá, entonces por eso no me han podido operar pero ahora ya voy a tener casi un año de no estar yendo al hospital por el miedo de la enfermedad que estaba Sí pero eso es urgente Ajá, pero este ya dentro de poco voy a empezar a ir para ver si me esperan de emergencia ¿Usted dónde vive? Aquí ¿Aquí vive? Sí ¿Es la misma casa todo esto? Sí, es la misma casa Bueno, vamos a enfocar un poquito Bueno Bueno Como dijo los nosotros Este es el humilde hogar de Doña Genara Sí Y su hermanita ¿Cómo dijo que se llamaba? Paulina 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 ¡Ay, el humilde hogar! Un periquito Un periquito ¡Qué bonito! Y nosotros como dijo que no tenemos ninguna ayuda pues como solo nosotros solas somos Solo ustedes dos son Sí, solo nosotros somos Y entonces este Ahí ella pues tal vez si ya estuviéramos más envueltas va y tal vez ya la hubiéramos pegado Sí Tienes razón Ajá No, no, está dinero para eso Entonces Ahí estamos Que ella por ese miedo de lo que está también ya no ha ido Sí, pero confiando en Dios tendría que ir a ver si Pues sí Si le dan una nueva cita ¿Verdad? Ajá Ya luego va a ver si logra ir a ver cómo hacemos para para que pueda ir ella Sí, porque es urgente la verdad que ya Sí Se le creció demasiado Sí, ya se le creció doble Ajá Bien grande La verdad Y más que se le ha bajado para acá Sí, ¿verdad? Se le ha bajado Sí, se le ha bajado para abajo Y casi no puede cuando va al servicio Pura, pura De verdad Cuando va al servicio casi no puede hacer Ay, no Porque como le molesta Tiene obstruido quizá, ¿verdad? Ay, está bien ¿Y cómo le empezó, niña? Ay, Dios mío Es que fíjese que yo me operaron Permítame, voy a aprender su nombre Paulina Es que fíjese que yo me operaron primero de la vesícula Ajá Ajá Y luego como a los 12 o 13 años después me operaron del apéndice Ajá del apéndice Ajá Ajá Y hoy hernia me salió después del apéndice de la operación de la apéndice ¿De la operación del apéndice? Es que se le hizo la hernia de ahí para acá Ajá Ajá Antes no tenía nada No, sí, dice que o sea desde que me operaron de la vesícula Ajá No, no estaba bien que digamos yo Sí Pero ahora con después de la operación de la apéndice me ha incrementado más Sí Porque me empezó a crecer la barriga así para arriba Ajá Ajá Pero ahora me creció y se me bajó para abajo Sí, es que tiene La tengo hasta acá abajo hasta me topan las piernas Ay, no Aquí no se me ve mucho porque Por la falda Solo me pongo faldas así con Con paletones Para que no se me noten Sí Ajá Pero ahí estamos Yo le digo a mi hermana que como no tenemos como le digo yo que ahí vamos a esperar que sea de la voluntad de Dios Ajá Porque para estar viajando al hospital no hay ¿Y cuánto tiempo tienen ya viviendo solas ustedes? Fíjese que nosotros ya tenemos bastante tiempo todos los familiares han ido muriendo No de la enfermedad que estaba Sí Diferentes enfermedades Ajá Ajá Y así poco a poco nos hemos ido quedando soles Ajá Ahí estamos Hay que me dice esta no hay que afligirlos de todas maneras es lo que Dios confía en el Dios Sí Verdad Porque el Dios es el que confía en el diario Porque si uno pierde la esperanza ¿Y nunca me habían visto pasar grabando? Si ya me habían visto Siempre la vean pajar porque les daba pena De verdad Ajá No que la vean la mía porque si ustedes vienen de Lucio Sí Ajá Entonces la mirábamos que venía Pero yo le decía a mí me da pena decirle a ella Ya que hoy día que iba solita Le dije mejor me arriesgue a decirlo Sí Pero porque me regresé Si no me regreso no me dice nada Mira ya iba por allá y yo no Mejor me regreso dije yo Sí nosotros cuando porque antes venía Lucio aquí pero hoy como estamos malitos ya me caenlo bien Ah era amiga de ustedes Sólo cuando los traen en silla rueda bien Es amigo de ustedes Ajá Sí Antes no me ha pasado Entonces nosotros le comentábamos a él de esto Sí Pero él decía que ya no habían venido a donde Ajá Y le decíamos nosotros ay ojalá pasaran un día y lo viéramos Le decía Ah pues este era el día Sí Y ni aún así no se animó a decirme nada imagínese Pero ya le iba a decir porque ya cuando me salí para ahí dije yo bueno yo voy a perder la pena y le voy a decir a esta muchacha lo que tiene mi hermana Sí Está complicado Claro bien peligroso Porque no tenemos pues sí maneras para que ande Dándole a puertas Sí Entonces me arriesgué a decirle yo Sí Entonces se preocupa por su hermanita Ah porque ya siempre antes que ya estaba bien trabajaba para nosotros De verdad Ajá pero como no puede ir ¿Usted es la hermana mayor? Sí Yo soy la mayor Ajá Pero así vamos pasando ahí poco a poco pero no es igual como ya tener maneras para ir a pasar Sí Tienes razón comprendo Hay que confiar en Dios Hay que confiar en Dios Así es Así es porque no puede perder la fe Sí Tienes razón Así es que de momento no estaba en los planes pero por acá le vamos a dejar una ayudita de parte de don Angelito de Canadá y de parte de su amiguita Isabelita de Francia 25 dólares ¿Verdad? Gracias 25 dólares entre los dos para que le sirva para los pasajes le damos las gracias a él y a ellos y a usted también porque usted es la que se rebusca y le daba y le daba le vamos a decir que vaya a pasar con este dinero la verdad que sí para los pasajes al menos ya le sirve para que tome los controles y todo y puedan operarla porque es urgente si no es bien peligroso que le pueda obstruir algo tapar algo la vejiga en la tarde ni puede andar caminando se le baja se le baja más para abajo como no podiendo si tiene razón uno quisiera que ella estuviera y va a ir y va a ver que le dicen pero como ahí está que la manera no la tiene si tiene razón primero Dios niña Paulina si si le quiere decir algo está morzando usted ya mire aquí me lo comieron el tomate le gusta a mí también me gusta el tomate tecudo ¿verdad Mirnita? si cada vez que voy a comer ya me llevo un tomate ya saben a mí me encantan los tomates si también si aquí la van a ver usted salud y diga lo que le quiere decir a don Angelito niña Isabelita que ellas le mandan a don Angelito y a la niña Isabelita Isabelita saludos con mucho cariño para ellos saludos a todos así es que ese dinero ya le va a servir para ir al hospital ¿verdad? nuevamente si ya me va a servir si para retomar ya los controles y todo primero Dios que todo le salga bien bueno vamos a despedir este video saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto viene Mirnita a decir adiós que ya se nos iba ya se nos iba adiós ahí va Carito hasta pronto hasta pronto bendiciones bye bye